Si 50 o 60 países del mundo han podido trabajar y han podido vivir sin asbesto, Colombia, ¿por qué no? Eso es lo que tengo que decirles a todos quienes van a debatir en este momento. Y si necesitan apoyo, los profesionales estamos pendientes, estamos prestos a responder a todas las inquietudes que puedan tener al respecto. Deben desopesar entre beneficiar a unos pocos empresarios o beneficiar a todo un país por unos cuantos billetes. Teniendo la evidencia clara acá, científica, que evidencia que nuestra población está muriendo y tenemos un grupo de parlamentarios acá que dice que no aprueba para que esta gente no siga muriendo. Sabemos y entendemos y creemos que no es entendible que el asbesto siga siendo usado en Colombia, pero también sabemos que la empresa privada, las grandes empresas y los sindicatos cooptados por esas empresas están haciendo fuerza para que el asbesto no se prohíba. Que fue lo mismo que pasó aquí en Chile, que es lo mismo que ha pasado en todo el mundo. El problema no lo estamos viendo en las oficinas, el problema no lo estamos viendo en una plenaria, el problema lo estamos viendo en el ambiente, el problema lo estamos viendo todos los días en las personas del común, en la calle. La otra cosa que es muy relevante es la cantidad de muertos que hemos tenido, es decir, la mortalidad por mesoterio ha aumentado. Por lo tanto, me parecería de toda injusticia, de una injusticia tremenda, que los legisladores no respondan a ese llamado de prohibición del asbesto en Colombia. Ellos, si es que no prohíben el asbesto, también van a ser responsables, cómplices de un genocidio industrial que se empieza a ver en los trabajadores y en las personas que estuvieron expuestos al asbesto en las villas y poblaciones en Colombia.